Hola a todos Bueno, hay cuatro cosas que debes saber del ukelele Te lo voy a decir en un minuto, brother La primera es que tienes que ser perseverante Si quieres aprender a tocar este instrumento Es un instrumento fácil, sencillo Pero sí, como cualquier otra cosa Tienes que hacerlo muy, pero muy consciente De que si practicas, lo vas a hacer bien La segunda es que, bueno, la posición de la mano Correcta es de esta manera Y la posición del instrumento puede ir acá Voy a ir acá, pero siempre Esto tiene que estar recto, no tiene que estar así Ni tiene que estar así Hay algunos que ponen así Entonces ahí, en esta posición Y el dedo, este el dedo pulgar Puede moverse a lo largo del mástil de esta manera Nunca lo pongan muy arriba ni muy abajo Pero sí, en el medio sería bacán Aquí, bacán Sí, y bueno, los dedos sí Si tú pones este pulgar ahí Los dedos sí quedan chévere Para poder tocar por lo largo del mástil Sí, entonces ahí puedes practicar Ejercicio de digitación básico Cromático Y otro es que Para tocar Totalmente lo tienes que hacer suave No tienes que golpearle fuerte Este instrumento suena suave y suena al toque Mira, no es necesario Ningún instrumento es necesario golpear O ejecutar de manera tan fuerte Aunque a mí me gusta con los amplificadores de guitarra Meterle harto volumen Pero bueno Para ejecutar el instrumento Seguramente tienes que hacer suave ¿Sí? ¿Está bien? Bacán Otro punto que debes de tener en cuenta Para tocar este instrumento Es que los dedos, así como la guitarra Para que se ejecuten mejor las notas Tienes que tener esta forma de arco En los dedos Al momento de pisar las cuerdas De esta manera Si yo tengo acá Mira Entonces ahí La ejecución de la nota O la ejecución Del toque De la digitación Es correcta ¿Qué pasa? Si yo le pongo de otra manera Si yo pongo así Interfiere en la nota Y suena No suena muy bien Entonces ahí Todos los agordes que pisen O los puntos del okelele que pisen Pónganlo así Con esta forma De arco Para que no interfiera El dedo En otra posición Del okelele O en otro traste Entonces ahí puede inundar Ahí está Igual en esta nota Pongo de esta manera Y todo está Como si fuera El dedo Lo estuvieran poniendo así ¿Sí? Vacancio no Ahí está bien Excelente Pueden hacer solos Si quieren en este instrumento Pero no he visto muchos Es un más que yo creo Para mí Es un instrumento más Para acompañar Y para cantar De repente Solos ¿No? Y fácil de tocar No tienes que aprender Más posiciones Cuatro posiciones Cuatro cuerdas Para que puedas Discutar Lo máximo Que puedas Discutar Cuatro posiciones ¿Sí? Entonces eso Fácila La posición De este dedo La posición Del instrumento Nunca así Nunca así Las cuerdas De esta manera Y tocarla De manera suave Entonces puedes tocar Que pare de sufrir Todo el Que pare de sufrir Eso es lo cool Como es Que pare de sufrir Es lo que el mundo Dice Yo lo porque Tengo cicatrices Y dolores En el alma Si que me has hecho Falta Voy a hacer mis entrañas Para ser sincero Pero hoy no te pierdo Voy a hacerlo En tres notas Mi menor Si menor La menor Mientras me dabas Tu corazón Yo era un marinero Buscando amor Iba por cada puerto Como enseñada Entre más horas Más naufragada Mientras me dabas Tu corazón Yo era un marinero Buscando amor Iba por cada puerto Como si nada Entre más horas Más naufragada Yeah, yeah Oh, 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 oh Y si puedes tocar Un montón de canciones ¿Ah? ¿Ah? A ver una canción Que se acorde por ahí Yo tengo tu amor I got your love Yo tengo tu amor Yo tengo tu amor A ver Yo tengo tu amor I got your love Yo tengo tu amor Yo tengo tu amor Yo tengo tu amor Yo tengo tu amor Es Te he equivocado Es Sol I got tu re Yo tengo tu amor Mi menor Y luego do Yo tengo tu amor Yo tengo tu amor Yo tengo tu amor Yeah Yo tengo tu amor I got tu amor Yo tengo tu amor Yo tengo tu amor Yeah Chévere